Buenos días compañeros, compañeros de esta Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales es la décima quinta sesión ordinaria de esta comisión para el periodo constitucional 2021-2024 con fundamento en los artículos 57 y 58 y demás relativos al reglamento para las funciones internas de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Funcional con la Baja Lista. Solicito al Secretario Técnico pasar lista de asistencia, por favor, Secretario. Sí, gracias, Regidor. No instruye el paso a nombrar lista. Regidora vocal, Guadalupe Villaseñor. Presente. Regidora vocal, Bernice Cera Murillo Martínez. Regidor vocal, Francisco Cabrera Vélez. Presente. Regidor presidente, Ramón López Vena. Presente. Gracias. Le informo, regidor presidente, que al momento se encuentran presentes tres de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales, lo anterior de conformidad con el dispuesto por el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Funcional en toda Jalisco. Además, me comento que nos quedaron oficios de la regidora Verónica para que pueda pasarse una asistencia, por ver la consideración. Eso lo ponemos a consideración, la justificación de la regidora Verónica. En consecuencia, se declarará por un legal para sesionar y se declaran varios los acuerdos de trabajos que en esta sesión se revisen siendo las 11 horas con 4 minutos del día 5 de diciembre de 2022. Y pasando al segundo punto del orden del día, en cuanto al respecto del orden del día, solicito al secretario técnico de lectura al orden del día propuesto para someterlo a la consideración de los presentes. Gracias. 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 en consecuencia pregunto a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto lo manifiesten levantando su mano pasando al tercer punto que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 10 de noviembre de 2022 de la Comisión de Edilicia y Servicios Públicos Municipales solicitó a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida por ser de conocimiento de los presentes a lo cual si están de acuerdo les solicito lo expresen levantando su mano ahora bien aprobada la dispensa de la lectura del acta referida pregunto a los presentes si es de aprobarse en su contenido en lo general y en lo particular por tal motivo les pido lo manifiesten levantando su mano continuando con los trabajos y pasando al cuarto punto del orden del día cual consiste en la lectura de correspondencia y asuntos que competen a la Comisión de Edilicia solo se lo va a hacer el secretario técnico para que informe lo conducente si significa tener más apoyo Juan, tranquilo gracias algo del conocimiento de los presentes que mediante un correo electrónico se remitieron dictámenes correspondientes a los puntos de acuerdo 232 el cual besa sobre la creación de un programa de deseo comunitario así como el punto de acuerdo 348 que resuelve la petición para que se lleve a cabo las acciones correspondientes aplicadas a derecho en cuanto a la rehabilitación y o reestructuración de los puentes pensionales al igual que el punto de acuerdo 352 que hace referencia a la rehabilitación de la calle José Guadalupe Sigala y la colonia Santa Paula como también el punto de acuerdo 430 el cual resuelve la iniciativa que besa para la restauración de la área verde ubicada entre las confluencias de las calles Mazatepec Oriente y Avenida Roma Dorada Norte en la colonia Roma Dorada razón por la que el día de ahora se propone la vista de los integrantes de esta comisión para preguntar si exista una observación de los presentes es ¿cuál es el señor? en relación a los puntos de acuerdo que se de los dictámenes que se menciona aquí el compañero el compañero secretario yo les comento que nada más el acuerdo 432 sería el que votaríamos debido a que es una zona ejecutiva y los otros tres puntos los otros dictámenes no están todavía en condiciones porque no fueron entregadas los estudios pertenentes a parte de los dictámenes que están en proceso con las diferentes áreas que corresponden entonces nada más sería el 432 que es una acción ejecutiva para que se rehabilite para que se sanee el área verde que se encuentra en el mundo dorado si se mencionó por consideración de ustedes él se llama más si hay alguna observación internacional pues nada más ni a miel no hay observación no está aprobado el acuerdo este pasamos al quinto punto aprobado este está aprobado continuando con el quinto punto del orden del día que consiste si hay algún asunto vario por parte de los presentes a lo cual le instruyo al secretario técnico que se lleve al orden de las personas que van a participar ¿Algún asunto vario que tengan que manifestarse en el futuro no tengo lo recuerdo ok muchas gracias gracias y continuamos con el último punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión y por lo que se deja abierta la fecha y en su momento se convocará por escrito para continuar con los trabajos de esta comisión muchas gracias y muchas gracias a todos los presentes por su participación siendo las 11 horas con 11 minutos del día 5 de diciembre de 2022 se da por concluida la presenta sesión de la comisión de la comisión de la comisión de servicios públicos municipales gracias por participar gracias a ti presidente buen día gracias de la comisión